amigos esta quincena por favor donen a nuestra campaña un dólar cinco dólares 10 15 lo que puedan apoyen al cine independiente ya están hartos de cómics y de refritos esta es una idea original una idea basada en la última semana de 1999 por favor apoyen al arte con lo que puedan es más que bienvenido muchísimas gracias